Ciudad de México, el Universal. Guión Janet García se ha ganado un lugar muy importante en la televisión mexicana y redes sociales por su escultura al cuerpo, pero la tapatía Mary Baltasar cada vez comienza a tener más presencia. La chica del clima es una de las mujeres más radiantes, sin duda, pero la simpatía y enormes cualidades de Mary Baltasar ha deslumbrado e impactado a todo mundo. Mary lo sabe, y no pierde oportunidad de publicar en redes sociales imágenes de su infartante cuerpo, el cual recibe miles de corazones virtuales y seguramente reales. Mary Baltasar nació en 1994, y es conocida por formar parte de la producción de televisión Cultura Televisión, pero cambió el modelaje. Mary Baltasar foto Instagram barra Mary Baltasar foto Instagram barra Mary Baltasar Mary Baltasar foto Instagram barra Mary Baltasar Janet García Música